En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, la Oficina de la Mujer y la Corporación Cultural de San Joaquín realizaron en conjunto el Foro Mujer Indígena, Participación y Políticas Sociales. Un encuentro que reunió a las mujeres representantes de la población indígena de nuestro país para abordar la situación y el rol de éstas en la actualidad. En el marco del Día de la Mujer Indígena, que es a nivel, digamos, universal, poder incorporar la temática de mujer indígena me parece que es un avance en el reconocimiento y la valoración que se hace de los pueblos originarios. Creo que es muy importante que la mujer indígena, y en mi caso particular Mapuche, se visibilice, porque nosotros hemos ganado espacios, somos minoría en el país, por lo tanto cualquier espacio que se abra nosotros lo ocupamos. De verdad creo que San Joaquín nos dio a las mujeres que vinimos hoy día al foro una gran alegría y espero que sigan por este camino que de verdad es necesario para un real reconocimiento del pueblo Mapuche y de los pueblos originarios de Chile. Los asistentes demostraron gran aprobación e interés en este foro, destacando la importancia de conversar estos temas de relevancia para el Chile de hoy. Me agradó mucho, me interesó mucho y lo encontré, no sé, digno de repetirse y de hacer otras formas para que tengamos más conciencia de nuestros hermanos Mapuche. Es importante porque nosotros como mujeres somos como muy pasadas a llevar, como siempre nos tienen como más bajas, nos pagan menos, nos tienen en un lugar poco valorados. Tenemos que empezar a darle, a ver, la importancia que se merecen los pueblos indígenas, sobre todo a las mujeres, así que me parece muy bien. Como mujer me siento orgullosa, sí, me llevo una gran imagen de ellas como mujer y en el fondo a mí nos representan, así que es fabuloso. Para mí es un honor y un orgullo porque vi que, como dijo alguna dirigente, de que es un pequeño botón que se ha hecho acá en la Municipalidad de San Joaquín. Mira, me hubiera gustado que hubiera habido gente de Aymarán, había puros gente de Mapuche, pero no importa, igual nos representa como comunidad de las etnias, pero, ¿Felip? La actividad culminó con el agradecimiento a las expositoras y un arreglo floral como presente que entregó Silvia Cádiz, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San Joaquín.